Cuando me toque dejar esta vida me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano, si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba solo me pongan una cruz de palo Que me sepulpen allá entre los montes porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada, mis ojos machicos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza, de nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada, mis ojos machicos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Me traes cacheteando el pavimento Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido No más quiero que pienses un poquito Que lo que haces tú conmigo, otro amor lo hará contigo Porque nadie se despide de esta vida sin pagar las que debe y tú ya le debes mucho No más ve lo que has hecho tú conmigo Me emborracho por olvidarte y olvidarte no he podido Ya no soporto en mi juicio la derrota Solo tomando yo te siento aquí a mi lado Y con las copas yo te tengo entre mis brazos Pues por tus besos yo me moriré tomando Y todavía te quiero un chaparrita Porque nadie se despide de esta vida Sin pagar las que debe y tú ya le debes mucho No más ve lo que has hecho tú conmigo No más ve lo que has hecho tú conmigo Me emborracho por olvidarte y olvidarte no he podido Ya no soporto en mi juicio la derrota Solo tomando yo te siento aquí a mi lado Si con las copas yo te tengo entre mis brazos Pues por tus besos yo me moriré tomando Ya no soporto en mi juicio la derrota Solo tomando yo te siento aquí a mi lado Si con las copas yo te tengo entre mis brazos Pues por tus besos yo me moriré tomando Y ALLI me voy a enseñar a mi lado Ya no soporto en mi juicio la de mi Y en mi culo Me voy a enseñar a miTreña Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide Y de aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, no más este rey Y esa es la distancia de tierra caliente Y aquí, y aquí mamá Céspedre y mamacita Y el castigo que estás recibiendo Te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios Mejor píbele a él, te perdone todos tus errores El castigo que yo he recibido El castigo que yo he recibido ha sido tu amor El castigo que yo he recibido Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, no más este rey Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda Quiero llevar De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre sufrir Y también llorar Y eso es todo Opa, viva la vez No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirva más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre sufrir Y también llorar Yo la quiero saborear Contadres Me muestra Para посмотреть El amor Música Traigo el corazón sufriendo Solo por el pensar en ti Traigo el corazón muriendo Porque no eres para mí Sé muy bien que te eres ajena Pero así me enamoré Dame un poquito de tu amor Que lo necesito Con tan solo beso yo soy tan feliz Con una caricia calma las heridas de mi alma Yo te quiero tanto pero tú no a mí Y esto es para ti El original rayo de tierra caliente Traigo el corazón sufriendo Solo por el pensar en ti Traigo el corazón muriendo Porque no eres para mí Sé muy bien que tú eres ajena Pero así me enamoré Dame un poquito de tu amor Que lo necesito Con tan solo beso yo soy tan feliz Con una caricia calma las heridas de mi alma Yo te quiero tanto pero tú no a mí Con una caricia calma las heridas de mi alma Y ya vas a ti Ambos sparkles Con una caricia calma la tierra No te quiero tanto pero tú no a mí No te quiero tanto between Con una caricia calma la tierra Porque no te quiero tanto Con una caricia calma la tierra Lahistoire que significa Música Como le haces para llevarme hasta el cielo Y lograré con esos labios despegar mis pies del suelo Con tus ojos ya sabes, adivinas lo que pienso Es tan fácil quererte como te estoy queriendo Como le haces para hacer que tu sonrisa No se borre y me contagie 24 horas al día Yo no compré boleto y me saqué la lotería Y por muchas razones te regaló mi vida Mi corazón es tuyo, hoy quiero demostrarte Que si valdrá la pena de nuevo enamorarte Que puedes comprenar cada quien lo necesite Y que nunca estarán tus ojos tristes Mi corazón es tuyo, ven y siento esos latidos Para que te des cuenta que es así nomás contigo Que te amo de adevera y a nadie se lo había dicho Estoy seguro que Dios ya me concedió Todo lo que había pedido Y así suena Arcángel Música ¿Quién más? Pura elegancia Mi corazón es tuyo, hoy quiero demostrarte Que si valdrá la pena de nuevo enamorarte Que puedes comprenar cada quien lo necesite Y que nunca estarán tus ojos tristes Mi corazón es tuyo, ven y siento esos latidos Para que te des cuenta que es así nomás contigo Que te amo de adevera y a nadie se lo había dicho Estoy seguro que Dios ya me concedió Todo lo que había pedido Música Ves como me traes enamorado Nomás en tus ojos y en tu boca estoy pensando La neta es que ya me traes centrado Es que tú mi niña eres lo que andaba buscando Ándale, mi hija, no seas maldita Que me estoy muriendo por tenerte bien cerquita Con solo besar esa trompita Te juro mi vida, la vida te la daría Porque me gusta entre los pies a la cabeza Me gusta como caminas, eres toda una princesa Tú me gustas, no hay nada que más quisiera Que mirar con tus ojos que son como las estrellas Caminar contigo siempre de la mano Porque eres para mí lo mejor que me ha pasado Quiero estar contigo siempre a tu lado Y decirte al oído Lo mucho que yo te amo Andale, mi hija, no seas maldita Que me estoy muriendo por tenerte bien cerquita Con solo besar esa trompita Te juro mi vida, la vida te la daría Porque me gusta entre los pies a la cabeza Me gusta como caminas, eres toda una princesa Tú me gustas, no hay nada que más quisiera Que mirar con tus ojos que son como las estrellas Caminar contigo siempre de la mano Porque eres para mí lo mejor que me ha pasado Quiero estar contigo siempre a tu lado Y decirte al oído Lo mucho que yo te amo No, no hay nada que sino te amo Y decirte al oído Que habría que vivir Y decirte al oído Yo te amo Y decirte al oído Y decirte al oído Y decirte al oído Y decirte al oído Soy de la tierra del viento Calientito que te quema Donde los hombres son recios Soy las mujeres más bellas Hay que escoger en comida Las huilotas son buen mole La correa de guanavirre Y mezcal pa' que no se atore Cocho el dicho de la gente Si lo oyen los chupentan La pinta cinta de buenas Si se en tierra caliente Yo soy como el jardinero Que bien cuida sus rosales Echando la flor al ruedo Luego corta las mejores Soy como los gavilanes Que no deja a polla viva Cuidado su resto doble Y al lecho loco a sus crías No me las fijen solitas Porque después no respondo Me gustan las chaparritas Altas güeras morenitas Y amarren sus becerras Que ya llegó el toro Su cerca pariente Y zapatilla de bonito Y así le zapatean Aquí en mi tierra caliente Pero con arcángel musical No es que el más Pura elegancia Oiga Yo soy como el árbol viejo Que no endereza el camino Por eso nací contento Y así me verán seguido El gusto lo traigo dentro Fue en la herencia de mi abuelo Mi padre es un buen cantante Yo ven que no más lo intento Nadie me regala nada Pues más bien aunque no tenga Los conclusión de esta vida Y adorarle a lo que venga Mi escuela ha sido la vida Y aunque también he estudiado Más sabe el diablo por viejo No cualquiera me le rato Mis besos los llevan el viento Por eso escuchan mi canto Mientras yo le traes de vida Hay cantares para rato Que con esta me despido Ya se va el toro sin cerca Bonito tierra caliente Y nos veremos otro día Piedra de cruz Ya te vi mi chaparrita Y no te pierdo de vista No será Pero pareces de las que atraigo En mi lista No te quiero ver Con otro ni que andes de cajera Ahora te vas a ir conmigo Aunque tu mamá no quiera Sírvame a unas tres canelas Enluchadas con su mano Para tomarlas ahorita y más al ratito Nos vamos Si hay alguno que se pique Porque se trate De amores No le tengo a los brazos Vida mía Ni los dolores Si hay alguno que se pique Porque se trate De amores Traigo cinco cargadores Seis tiros en mi pistola En el barra En el barra Despedida Por las cumbres De una hiera Aquí se acaban Cantando versos De la canelera De la canela De la canela De la canela No te preocupes De la canela No te quiero a los brazos De la canela Desde niño crecí en la miseria Y de todo vivía deseando Yo quería contarnos mi historia Y por eso le entré al contrabando Ahora conso de muchos placeres Vino música y muchas mujeres Dios y el diablo me ha dado de todo No sé a quién debería agradecerle Si te digo en constantes peligros Más soy hombre y no pienso arrancarme Tiraría mi destino de frente Si algún día me abandona la suerte Muchas balas han dicho mi nombre Con su hundido de avispas de plomo Yo también tengo con que quererlos Y aquí estoy y de ninguno me escondo Y el que no arriesga lo gana, pariente Y así suena Arcaje musical Es que más Por elegancia Se me acusa que soy delincuente Si no compran total ya no vendo Muchos roban, estapan y matan Sin problema porque son gobierno Fue castigo para quien recibe Cuando voy a aflojar el billete Y aunque pague y sea libre por siempre No podré dar mordido a la muerte Muchas balas han dicho mi nombre Con su hundido de avispas de plomo Yo también tengo con que quererlos Y aquí estoy y de ninguno me escondo Y aquí estoy y de ninguno me escondo Traigo una pena en el alma Siento una herida en el pecho Por culpa de un mal cariño Que me dejó aquí sufriendo Ya se marchó de mi lado Y yo la sigo queriendo Yo la quiero con el alma Por su amor vivo sufriendo Pero se fue de mi lado Y yo la sigo queriendo Ay Diosito que dolor Quítame este sufrimiento Yo lo di todo por ti Pero te vas de mi lado Que poco fui para ti Dejándome destrozado Ojalá y nunca regreses Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Y con esto nos vamos hasta Guerrero Y este es el original rayo de tierra caliente ¡Hola! Tu cariño era tan falso Como el amor que me daba Como el amor que me dabas Te dirás Eso se paga y muy caro El amor que te ofrecí No te importó No te importó No te importó Ni un centavo Yo lo di todo por ti Pero te vas de mi lado Que poco fui para ti Dejándome destrozado Ojalá y nunca regreses Y que seas muy feliz La vida lo trato mal Pero aquí sigue presente Y sus hijos aquí van Y van puro para enfrente Es un rancho de guerrero Del mero tierra caliente A los quince años de edad Él se alió a buscar la vida Soñaba con progresar Y ayudar a su familia Es el sueño se cumplió Una promesa cumplida No se olvida No se olvida que cuando Estaba en el rancho La vida lo trató mal Pero siempre se propuso Superarse Y hoy superado está No se olvida La vida que cuando estaba en su rancho No había ni para la sal Muchas gracias Siempre le dará la doña Por la pobreza aguantar Tu nombre Rosendo Arcadio Se los vengo a presentar Con un sombrero calentano De los que hacen en la pehuala Con un sombrero calentano Bailando un fino caballo Por ahí lo han de criticar Nada más surgen derecho Y él los enseña a sembrar Vamos a ver de qué color pinta el verde Soye eso dicho por ahí Cuando quiere Con sus tiernos una banda La calamos pa' bailar Un saludo pa' su hijo Rociendo y unio Y a sus hijas por igual A su padre en el corazón Los lleva nunca lo puede olvidar Su nombre es Rosendo Arcadio Ahí los paso a saludar Que hay en Norte Carolina Con sus hijos lo verán Música 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 Papá, te quiero con todas las fuerzas que el alma me da Porque más que un padre ha sido un buen amigo Qué gran bendición para mí ser tu hijo Papá, qué orgullo es que lleve tu sangre y poder platicar Cómo me han servido tus sabios consejos que antes no entendía y ahora comprendo Recuerdos vienen a mi mente cuando yo era un niño, tu poder y mi fuerte Yo caminaba de tu mano, me sentí orgulloso, quería ser como tú Quisiera detener el tiempo y tenerte más años, mi querido viejo No ha sido en vano tus esfuerzos, han dejado huella, yo soy tu reflejo Agárrame la mano fuerte y camina conmigo, mi mejor amigo Así como cuando era niño y soñaba una vida entera contigo Quiero que vuelvas a contarme la historia de amor entre tú y mamá Y abrázame fuerte y por siempre te amo papá Y te juro que quisiera detener el tiempo Quisiera detener el tiempo y tenerte más años, mi querido viejo No ha sido en vano tus esfuerzos, han dejado huella, yo soy tu reflejo Agárrame la mano fuerte y camina conmigo, mi mejor amigo Así como cuando era niño y soñaba una vida entera contigo Quiero que vuelvas a contarme la historia de amor entre tú y mamá Y abrázame fuerte y por siempre te amo papá Y abrázame fuerte y por siempre te amo papá Nunca imaginé cuando mis ojos te miraron Y que caminé para de cerca seguirte los pasos Pero pronto fue cuando mis manos te tocaron Y pude también probar que saben tus labios Y decidí quedarme para ya no marcharme Para no separarnos por nada ni por nadie Tuve el presentimiento de todo iba a estar bien Y no me equivoqué cuando te vi en una vida junto a ti Cuando te dije ser mi novia cuando me dijiste si Y no me equivoqué cuando te vi en una vida junto a ti Cuando elegí darte mis besos cuando me elegiste a mí Y no me equivoqué cuando te vi Y superaste otra mitad porque ahora todo son bien sobre escuelas Porque no existen más peleas al momento en que digo te amo Y tú me discutes que tú me amas más Y sin duda alguna elegí a la mujer perfecta por la que quiero estar toda la vida Y es Arcángel Pasetán Pues quien más Pura elegancia Y no me equivoqué cuando te vi en una vida junto a ti Cuando te dije ser mi novia cuando me dijiste si Y no me equivoqué cuando te vi en una vida junto a ti Cuando elegí darte mis besos cuando me elegiste a mí Y no me equivoqué cuando te vi en una vida junto a ti Y superaste otra mitad porque ahora todo son bien sobre escuelas Porque no existen más peleas al momento en que digo te amo Y tú me discutes que tú me amas más Y sé que soy traficante que la gente anda buscando No crean que les tengo miedo de nadie me ando escondiendo La prueba es que yo ando entre ellos y nunca saldré corriendo A mí me gusta lo bueno del sol y la pura reina No crean que soy poquitero también para los cuartes tengo Pero esos sí que sean bravos y no sean bien escondiendo Y sé que de polvo somos y en polvo los homeninos Pero ahorita en este mundo hay muchos que venimos Y unos para ser clientes y otros que los consumimos Crean que soy presumido, soy gente derecha y fina Soy pesado y con mi gente, me siento como en familia Traigo cuerpos y en polvo los homeninos Traigo cueritos de rana para gastar sin bebida Y sé que de polvo somos y en polvo los homeninos Pero ahorita en este mundo hay muchos que venimos Unos para ser clientes y otros que los consumimos Que te las voy a pagar Ando diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy hombre ya ves Y tú no supiste ser lo que debes ser Mi mujer En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos, su primo hermano también No vuelves veinte de abril como a las tres de la tarde Murió Don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Puro Michoacán Puro Michoacán Todo el monito de luna fue el que la mente aprendió Ya los primeros brazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía 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 Hace tiempo que me agobia la tristeza Si el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera llorando Y no puedo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir las soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Cuanto más mi corazón Que no tengo adolorido de tanto padecer Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir las soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar No lograrás encontrar Tanto padecer Tanto padecer Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi amor Largas mi agonía Pues me estoy muriendo Porque esa traibora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando La gente pregunta por qué estoy llorando Y más me acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío ¿Por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toquen los cielos con talla Y con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido Llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo Podré ser feliz Podré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Hace tiempo que me agobia la tristeza Si el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir las soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras asistir Cuanto más mi corazón Que no tengo adolorido de tanto padecer Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir las soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Cuanto más mi corazón Que no tengo adolorido de tanto padecer Cuanto menos mi corazón Cuanto más mi corazón Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Qué suerte la mía Tener que olvidarte Queriéndote así Qué triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Qué suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Qué triste agonía De estar tan caído Y volver a caer De estar tan caído De estar tan caído Y volver a perder Y volver a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Ante una virgen Ante un altar Saliste igual que la otra Música Curaste muchas cosas Y al verme herido También te vas Qué suerte la mía Tener y olvidarte Queriéndote así Qué triste agonía después de una pena volver a sufrir Qué suerte la mía de estar tan perdido y volver a perder Qué triste agonía de estar tan caído y volver a caer No levantes mi corazón, por favor Déjalo tirado, ese que de ahí ahogándose en la niebla de nuestro pasado Él y haces más daño cada vez que intentas levantarlo Bésame por última vez, por favor guardando silencio Porque tus palabras no van a ser posible mi regreso Ya ni tu boca, ya ni tus besos, ni tus caricias, menos tu cuerpo Harán que vuelva, porque sin ti ya no me muero Y no pidas perdón, porque esta vez hay alguien que me ama Que de verdad me ama, no me pidas perdón Pues ya no volveré a recorrer tu espalda No puedes evitar que el tiempo avance y que lo haga sin ti Aunque me creas cobarde, contigo no va a ser La vida que soñé, ya no eres indispensable Y en esta vida nadie es indispensable Y es arcángel musical, pues qué más, pura elegancia Ya ni tu boca, ya ni tus besos, ni tus caricias, menos tu cuerpo Harán que vuelva, porque sin ti ya no me muero Y no pidas perdón, porque esta vez hay alguien que me ama Que de verdad me ama, no me pidas perdón Pues ya no volveré a recorrer tu espalda No puedes evitar que el tiempo avance y que lo haga sin ti Aunque me creas cobarde, contigo no va a ser La vida que soñé, ya no eres indispensable Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada? Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las vueltas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Y échale playes ¡Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba! ¡Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba! ¿Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba? ¡Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba! Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, tú a mí me sales debiendo. No crean que soy traficante, que la leña anda buscando, no crean que les tengo miedo, de nadie me ando escondiendo. La prueba es que yo ando entre ellos y nunca saldré corriendo. A mí me gusta lo bueno, yo soy de la pura reina, no crean que soy potitero, también para los cuates tengo, pero esos sí que sean bravos y no se anden escondiendo. Y sé que de polvo somos, que en polvo nos prometimos, pero ahorita en este mundo hay muchos que venimos, unos para hacer billetes y otros que lo consumimos. Crean que soy presumido, soy gente de Chaitina, soy pesado y contingente, me siento como en familia. Y sé que de polvo somos, que en polvo nos prometimos, pero ahorita en este mundo hay muchos que venimos, unos para hacer billetes y otros que lo consumimos. Que te las voy a pagar, ando diciendo por ahí, lo que por mí tú sufriste. Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar, no te corrí, no te perdiste. ¿Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca te gustó, mi manera de querer? Si yo soy hombre, ya ves, y tú no supiste ser lo que debes ser, mi manera de querer. Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando nos enteré, y muy lejos de su patio. Ay, que destiny sin Pedro. Nos conoce los padres y su chata. Hay que desnilo. Para poderme a llorar Paso de lo que Que lejos te vas quedando Sus dimensiones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos De mi se están acolgando Al que destino Para poderme a llorar Y no más no es lo que pasa Paso de lo que Que lejos te vas quedando Sus dimensiones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos De mi se están acolgando Ay, qué destino Para poderme a llorar Chiquilla Tierra Cali Cien por ciento para ti Me entregué con gran firmeza Siempre te hago feliz Aunque me cueste más pena Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar ¿Cómo diablos te aterrizo? Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero Yo Y te juro que me vas a conocer Mamacita Tierra Cali Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar ¿Cómo diablos te aterrizo? Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero El verdadero Y yo Tierra Cali Te dejé unos mensajes Si no quieres contestar Tu imposé está lleno De tantos que te mandarán Ya no tienes espacio Ni tiempo pa' platicar Si subes una foto Varios la comentarán Ya perdiste el piso Con esto del internet Todos escriben notas Y te hacen sentir muy bien Renunciaste al amor Verdadero que te entregué Por culpa de este Facebook Te perderé Ni un mensaje Ni una llamada Me vente al Facebook Con otro hablabas Ni un mensaje Ni una llamada Solo anunció Que si me amas Ni un mensaje Ni una llamada Me vente al Facebook Me vente al Facebook Clave bloqueada Baby contéstame mi amor Pero ya por favor Ni un mensaje Ni un mensaje Ni una llamada Me vente al Facebook Con otro hablabas Con otro hablabas Ni un mensaje Ni un mensaje Ni una llamada Solo alucino Que si me amas Que si me amas Ni un mensaje Ni un mensaje Ni una llamada Me vente al Facebook Clave Clave bloqueada Clave bloqueada Clave grita Clave Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón no me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Que triste se encuentre el hombre Cuando anda ausente Cuando no se enteran Y muy lejos de su pan Para que así sepas lo que sufre mi alma Que triste se acuerda De si los padres y su chata Ay que destino Ay que destino Para poderla llorar A sube en la cabeza A sube el orden De que lejos te vas quedando Tus divisiones De mil se están alejando ¡Suscríbete! 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 Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Los héroes de la mañana, préstame tu claridad Y báilele bonito mi gente Y este es puro tierra caliente con más ¡Tú para mi tierra Cali! Ya se terminó la felicidad, la que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival, como un animal Y has de dominar el maldito orgullo Ya nos ganó, también destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así Ya no podemos ser una pareja feliz Que triste en llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós, adiós La libertad es quien llama Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival, como un animal Te has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó, también destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así Ya no podemos ser una pareja feliz Que triste en llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós, adiós La libertad es quien llama Adiós, adiós Por qué llorar si no hubo nada Adiós, adiós La libertad es quien llama Adiós, adiós Por qué llorar si no hubo nada Adiós Por las noches se escuchan lamentos Y dentro de un hombre por una mujer Que se fue y no sé dónde encontrarla Y que nunca, nunca la volví a ver Me dijo sonriente que a mí la esperara Que ya volvería al atardecer Pero se marchó y nunca ha regresado Porque pasa el tiempo, no la dejo de querer Por las noches la sigo Y conmigo esperando Si no vuelve moriré Y en las calles me sigo llorando Porque ya no va a volver No lloré por ella, trataba de olvidarla Sabes lo que amaba, por eso se fue Piensa que es feliz y que nada me falta Posiblemente fue mejor no ser No puedo dejar de sentir sufrimiento Pues no sé el motivo por qué me dejó Déjame pensar y soñar con sus besos Y que nuevamente me entregas amor Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré Y en las calles me sigo llorando Porque ya no va a volver Ya se terminó La felicidad La que los dos soñamos gozar Te ríes y me miras Como un rival Como un animal Que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó Nuestra relación Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste en llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible así Ya no nos queda más Que decirnos Decirnos adiós 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 La libertad Es que en llamar Es que en llamar Nosotros soñamos gozar Soñamos gozar Te ríes y me miras Como un rival Como un animal Como un animal Que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó Nuestra relación Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste en llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible así Ya no nos queda más Es que decirnos Decirnos adiós Adiós La libertad Es que en llamar Adiós Adiós ¿Por qué llorar Si no hubo nada? Adiós Adiós La libertad Es que en llamar Adiós Adiós ¿Por qué llorar Si no hubo nada? Adiós 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 Tú eras la reina, yo solo el plebe, yo siempre creíste valer más que yo. Hoy de tu orgullo ya no hay ni un recuerdo, y aunque borracho, con sermo mi honor. Yo cuando quiera dejar la bebida, puedo vivir. Y como gente decente, tú aunque cambiarás mil veces de vida, llevas tu honor destrozado pa' siempre. Tú eras la reina, yo solo el plebe, yo siempre creíste valer más que yo. Hoy de tu orgullo ya no hay ni un recuerdo, y aunque borracho, con sermo mi honor. Era un 5 de febrero, que hasta me duele contar, se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar, se apartaron de la gente para poder disparar. José era un gran amigo, nadie lo puede dudar, Miguel un muchacho activo, pasante de judicia, lo que pasó ahí en la huina, nadie podía imaginar. Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador, pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor. Él estaba entre su gente, aquella era su región. José mostró su alegría, cuando escuchó una canción, cinco brazos tiró, Miguel pronto se acercó, como él era judicial, le fue a llamar la atención. José cumplió su deseo, nadie lo puede dudar, de morir como los hombres, algo nos dio y al contar, quería morir frente a frente, pero con un judicial. Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar, porque José lo era amigo, amigo a Cartacabal, de las broncas que tenía, nunca se supo rajar. Un día salió del aguaje, iba rumbo a Paxingán, de pronto miró un retén, el cual se logró burlar, quería mucho a su pistola, no se las quiso dejar. Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar, si te las pide la vez, te cuestas y las das, pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más. Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré, tú has tenido en tus brazos mi vida, y la despreciaste yo no sé por qué. Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios que tanto besé, la palabra sencilla y sincera, que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor. Y por eso le pregunto el tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar, es preciso yo. Llorar media vida, o acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar. Música 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 Pensando en ti siempre vivo Me acuerdo de ti y suspiro Sin ti mi vida no puedo estar Sueño que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo, es que te amo, te amo y te extraño Te juro amor la soledad me hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo, es que te amo y te amo y te extraño Como un fantasma caminando entre humanos Si no regresas, me voy a matar Y se y se va Tierra calca Sueño que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo, es que te amo y te extraño Te juro amor la soledad me hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo, es que te amo y te amo y te extraño Como un fantasma caminando entre humanos Si no regresas Me voy a matar Me voy a matar Una huilota morada Una huilota morada Ay, 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 ay Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 Un agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en la rama de un pinzán Un agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en la rama de un pinzán Ay la la la, ay la la la, ay la 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 ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, 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 la, la! Ahora serás tú la que tendrá que robarme chiquitita Y es Martín Garuño ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Música Música Por ser el día de la... Música Yo quiero hacerte el día de la... Pero algo... ¡Ay, la, 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 la... Mira, mira, mí, la, 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 la... ¡Ay, la, 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 la... Música 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 Alegres pasan las horas Las dos, las dos, se marca el reloj Cuando un tiro de pistola Dos cuerpos atravesó Música 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 Audio Jungle 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 El Espíritu Santo Audiojungle 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 Audiojungle